En este video hablaremos de la imipramina. Mecanismo de acción. No se ha determinado por completo pero parece ser el resultado de la interacción con aminas biológicas. La imipramina al igual que otros antidepresivos precíclicos bloquean la recaptación de noradrenalina y 5-hidroxidritamina en las hermiones nerviosas evitando su degradación y aumentando su disponibilidad. Dentro de las indicaciones clínicas encontramos la depresión, la enuresis nocturna y los síndromes dolorosos. Farmacocinética. Absorción oral del 94-96% de disponibilidad. Distribución unión a proteínas del 89%. Los pacientes con cronaduras graves se exhiben un aumento de la unión a proteínas. La reacción libre se reduce en pacientes con cáncer. Las concentraciones de tejidos son mayores en pulmón, cerebro, adipos y plato. Metabolismo. La enesmetilación de la imipramina está bajo el control farmacogénico de SID-2C19. La oxidación puede saturarse dando como resultado la acumulación de fármacos. Excreción renal. Los metabolitos de la imipramina se excretan en la orina. La imipramina interactúa con fármacos que inhiben a la SID-2D6 aumentando su concentración. Y su efecto se potencia gracias al alcohol anestésico y antiinflamatorio. La categoría FDA es categoría D. Y las reacciones adversas, un antemario no especifica.